Con el apoyo de Antonio Espinosa, Chabela, con la gente de mi barrio, Bayro Marboleda, te lo dice el Willy, ¡Vala Willy Arboleda! Eres un amor soñado, por eso sueño contigo, eres un amor soñado, por eso sueño contigo. Por eso mujer bonita, yo a ti te quiero decir, por eso mujer bonita, yo a ti te quiero decir, Eres la mujer más bella, la dueña de mi amor, eres la mujer más bella, la dueña de mi amor. Te lo digo con el alma, también con sinceridad, te lo digo con el alma, también con sinceridad. Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo, 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 yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Hey Willy, que sabor, te lo dice Bayo Marboleda Somos los reyes de la salsa, rompiendo barrera Y Willy de nuevo, reviviendo por el mundo Valioso mi corazón, te he dado todo el cariño Valioso mi corazón, yo te he dado todo el cariño Te amo sinceramente, porque siempre estarás presente Yo te amo sinceramente, porque siempre estarás presente Y no pienso fallarte, ni aquí ni en el otro mundo Y no pienso fallarte, ni aquí ni en el otro mundo Porque eres la mujer más bella, la más tierna de este mundo Porque eres la mujer más bella, la más tierna de este mundo Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo, 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 yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo, 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 yo te lo voy a regalar Con sabrosura, dedicación a la gente del barrio O vecino Y va así, el chile, Tairo Marboleda Willy de nuevo Si tú quieres que te ame Que te consienta y te mime Que yo quiero que me ames, me consientas, mamita, mamita Yo para ti, soy un amor sincero Que yo quiero que me ames, me consientas, mamita, mamita Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo, 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 yo te lo voy a regalar Lo que es amor, yo te lo voy a regalar Nos fuimos para arriba con el mundo La gente que nos rodea Branceli, Solange, Panchita Y Bailón Marboleda